111 becas destinadas a jóvenes emprendedores y líderes de Nariño que buscan fortalecer su proceso académico en universidades regionales o internacionales. Proviene del Sistema General de Regalías, es una apuesta que le ha hecho este gobierno a un tema de formación, a la juventud y a todos los interesados en temas de estudios postdoctorales aquí en Nariño. Es un proceso que viene adelantándose ya desde el 2018 y ha permitido que muchos nariñenses se vinculen a través de becas a procesos de estudios de maestrías, doctorados y estancias postdoctorales. Requisitos, entre otros, exclusividad para nariñenses y deben contar con procesos previos de investigación. Las universidades en donde se puedan inscribir los interesados tienen que estar en un ranking internacional que se conoce como el ranking Shanghai, en donde están creo que 500 universidades acreditadas en el mundo, entonces a cualquiera de esas universidades los interesados pueden presentarse. Hasta el 12 de noviembre los interesados pueden ser parte de la convocatoria. En la primera etapa del proyecto se otorgaron 64 becas.